Hola que tal, bueno en este video vamos a ver como poner folios dentro de un archivo que jalamos dentro de InDesign en este caso vamos a trabajar con Excel, este es un Excel 2013, igual puede trabajar en un Excel 2010, pasa exactamente lo mismo si se fijan yo tengo aquí columnas con nombre específico, aquí podemos ponerle columna 1, podemos ponerle el nombre que nosotros deseamos para identificarlo, puede ser también con algunos datos específicos que nosotros podemos trabajar, tenemos columna 1, 2 y 3 y aquí tenemos una serie de folios, que bueno recuerden que en Excel nosotros podemos hacer, vamos a hacer una columna 4 me parece que este folio llega hasta el 9000, vamos a trabajar el 9000, 9001 y aquí vamos a poner el 9002 recuerden que aquí en Excel tenemos este cuadrito que podemos seleccionarlo con Shift, ahí y tenemos este cuadrito que sale en la esquina inferior derecha, ahí le damos clic sostenido, bajamos y se fijan automáticamente se está haciendo el número que se va a poner en las celdas donde estamos colocados ahí bajamos un poco más hasta llegar al último folio ahí llegamos, son 666 y listo ya lo tenemos listo, vamos a irnos al principio y ahora si ya que está listo, bueno guardamos pero importante guardar como vamos a ponerle nuevamente nuestra carpeta específica vamos a ponerle aquí del folio al 9000 que en este caso va a ser del folio al 9600 9666 muy importante, vamos a guardar un respaldo como Excel y ahora si vamos al archivo que vamos a utilizar para nuestra combinación de datos vamos a ir a esa parte donde dice tipo vamos a escoger lo que dice CSV delimitado por comas y le damos guardar nos dice que va a eliminar algunos aspectos del documento dejando la hoja 2 que es la que estamos viendo le damos aceptar deseamos seguir, le damos que sí y bueno es muy importante cerramos el archivo aquí ya lo guardamos y listo ahora si estamos en InDesign vamos a jalar el PDF que ya trabajamos lo pudimos haber trabajado donde nos sentimos más cómodos ya sea un Illustrator, un Corel y demás generamos un PDF que en este caso este PDF es el que vamos a utilizar es un PDF de lectura normal le damos clic sostenido lo jalamos a nuestro InDesign lo colocamos y listo recuerden que InDesign maneja dos tipos maneja caja y dentro de la caja maneja el archivo si yo hago grande la caja no me modifica el tamaño del archivo ahí ya lo acomode más o menos le vamos a dar doble clic para entrar dentro de la caja y entonces ahora sí poder modificar el tamaño del archivo obviamente lo podemos mover ahí vamos a poder mover lo podemos mover con nuestras teclas si yo pongo parte se borra o sea fuera de la caja se borra o mejor dicho deja de no nos permite ver lo que hay fuera de la caja ahora vamos a cargar el archivo ahorita yo tenía cargado este base de datos pero vamos a cargar la nueva base de datos que se llama folios del 7 al 10.000 no al 9.666 vamos a darle vamos a abrir esta ventana que se llama combinación de datos esta ventana se encuentra o este panel se encuentra dentro de control no perdóneme se encuentra dentro de utilidades y ahí está combinación de datos vale ok hay una vez en combinación de datos ya que está abierto este panel le vamos a dar en la hamburguesa que se encuentra en la parte superior derecha le damos clic y le vamos a seleccionar archivo de origen de datos ahí está vamos a buscar ahora nuestros datos que se encuentran en la carpeta bien específica que está por acá que fue donde lo guardé y si se fijan tenemos folio del 7 al 9.666 .csv le damos clic que es el único que nos permite ver son todos los archivos legibles que en esta parte en esta forma de trabajar los puede ver le damos en abrir y si se fijan tenemos los nombres de las columnas como los habíamos asignado y ahora si ya podemos trabajar con esta información aquí vamos a ponerle por ejemplo folio vamos a trabajar folio 1 2 y 3 y la cuarta columna va a ser este bueno en este caso no tengo el cuarto pero sería para lo que sigue vale vamos a ponerle folio aquí y aquí vamos a escribir folio enter columna 1 listo si se fijan aquí nosotros podemos trabajar el formato del texto el color del texto tal cual como una caja de texto vamos a darle aquí mantengo presionado alt jalo para copiarlo para duplicarlo mantengo presionado alt otra vez mantengo presionado alt otra vez y listo para que no se me mueva nada voy a seleccionar los cuatro porque si fijan son cuatro secciones entonces aquí hay un corte aquí hay un corte y aquí hay un corte entonces los cuatro tienen que tener el folio en este caso voy a bajar el folio aquí meterlos un poco más a la izquierda y voy a bajar el folio acá también hay que no me estrope listo en este caso voy a seleccionar este le voy a poner columna 2 esto voy a seleccionar igual otra vez columna 2 si se fijan me está indicando cual está seleccionado lo cambio al 2 le doy un clic 2 aquí también le doy un solo clic ahí donde dice co le doy al 3 ahí donde dice co otra vez le doy un clic le pongo el 3 ahí donde dice co le pongo un clic 3 y listo bueno una vez que ya lo tenemos asignado ya podemos ver le damos en previsualizar y podemos ver que aquí ya nos mandan los folios según los números ya que tenemos una previsualización lo importante es ver que del lado derecho tenemos una sola hoja una página de muestra que es donde está nuestro documento no lo podemos imprimir así porque no nos imprimiría nada más la primera hoja con el formato de los folios que se verían así ¿de acuerdo? ok para prepararlo para imprimir que ya tenemos los folios le damos aquí donde dice crear documento combinado todos los registros ahí esperamos un poco bueno ya tenemos creado el documento y nos vamos a aquí nos sale un mensaje de InDesign que dice no se generó texto desbordado que es lo que se mantiene dentro de los márgenes y le damos a aceptar si se fijan teníamos un solo archivo y ahora tenemos dos archivos el segundo archivo tiene varias páginas de hecho tiene una página por registro de lo que acabamos nosotros de hacer nos vamos a la última si se fijan son 666 páginas que son exactamente el número de páginas que generamos por registro ¿vale? vamos a la última y vemos que dice 7665 ¿no? y obviamente dice aquí la 7000 ¿vale? y obviamente esto ya lo podemos nosotros archivo imprimir seleccionamos nuestra impresora por default ponemos todos los archivos y al momento que le damos imprimir pues bueno lo va a mandar la orden directamente a la impresora y listo así podemos hacer folios de manera fácil con InDesign y con Excel nos vemos la próxima con InDesign ¡Gracias!